DJ Alejandra Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un hyper, que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falta como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abue y baná, no hay más na' para no que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, monte hyper, préndete, sácale chispa al estarte, préndete en fuego como un lantel, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Dejé el hello, deja el show, súbete a la mente. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. ¡Suelta! Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo. Ahora, 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 y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo. ¡Hey, fuera de acá! Llegó el guajino, de la mano de un desafío, de la mami que es mi vida de un giro, su palo, su boca, su suspiro, si me desescombo, si me diera me en el pecho un tiro. Le doy pa' su muerto de la risa, la pa' su misa, la pa' se lo pesquisa, ella lo sabe todo como la pitoniza, si linda su pantalón, más linda su camisa. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acorralaba. Llegó el guajino, así está, la rumba, y que te acorralaba. Morena, sí te encanta la rumba, y que te acorralaba. Nene Zumba. Tú lo que quieres es una tumba. Morena, sí te encanta la rumba. Morena, sí te encanta la rumba. Morena, sí te encanta la rumba. Nene Zumba. Zumba. Acércate a mí, un poquito, me quiero sentir, dame un cantito, acérdate, me necesito, me quiero contigo, me llamo el pegajito, bailando, 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 bailando. Bailando, bailando, bailando. Bailando, 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 Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sacala a bailar que va a toa Pega la sotala, agarrala que ya va a toa Agarrala, pega la sotala, pega la sacala a bailar que va a toa Pega la sotala, agarrala que ya va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, el color es mi jambo, si ella se activa va a entrar en calor. Búscale un trago, surete a odiador, ahora cojan a sentirse mejor, música y alcohol, loco que lo dice el trebol. Pégala, rótala, sin miedo que no hace na, mírala, mírala, si quiere gustar, yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a toa. Pégala, rótala, pégala, rótala, pégala, sácala, baila el que va a toa, pega la rótala, agárrala, que ella va a toa. Agárrala, pégala, rótala, pégala, sácala, baila el que va a toa, pega la rótala, agárrala, que ella va a toa. Ella está suelta y trata porque crees que yo la sope, yo no entro esto, mamita, no te quiero nada. Mamita, ven, que te voy a casar, mamita, ven, que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar. Así que nadie lo sabrá, así que nadie lo sabrá, así que nadie lo sabrá, nadie lo sabrá. Mamita, ven, que te voy a casar, mamita, ven, que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar. Así que nadie lo sabrá, así que nadie lo sabrá, nadie lo sabrá. Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar, ma, el bandolero que cautiva con tu forma de bailar. Solo espero el momento pa' ponerte a sanudiar. Que si te gusta lo que yo te doy, entonces vamos a tratar un tipo de función, para que veas como me activas cuando bailas reggaetón, y como te eroticio cuando te doy mi calor. Vamos a la locura que estoy listo pa' recate, preparados juntos, vamos todos pa' combate. Tengo el auto listo que te pasaré a buscar, hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar. Oh, si ya sé dónde está la nena, nos subimos al auto, ya no hay nadie que nos frena. Apúrate, nos siguen, cuidado los civiles, ando con los miles, hagamos las detriles. Uh, pasamos peor así que apaga la luz, aceleramos, adelantemos ese boost, pa' que lleguemos a la fiesta. Mira que el party ya comienza, empieza. Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar. Así que chin, chin, nadie los sabrá, así que chin, 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 nadie sabrá. Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte si no es hoy mañana tal vez pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca fuerte en el mes Fue un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como una miel que me decía Fue un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como una miel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente es de que si con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Fue un secreto, un mirada y la mía un resentimiento Como una miel que me decía Fue un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como una miel que me decía La verdad que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Dime cuando te quita de mí Me deseo el canto que quema por dentro Mucha gente pensaba que está en el límite pero Nosotros seguimos creando Mi vecindita le gustan los margeitos cada rato que la veo Anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es desde el playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los ondeles ya le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le vea que se le sale por los coros Cuando escucha piqui coro y la cocina rebondando a la vez Ella se pasa en los coros bajando reggaeton al alto se graba En su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por el nene que freca es Bailando loco en sex Mueve su cuerpo de maguet Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene ayuda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Te bote, te bote, te bote, te bote, te bote Te bote, te bote, te bote, te bote, te bote, te bote De mi vida te bote Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía Yo te bote, te bote, te bote, te bote, te bote la y deja una redis bonita, yeah. Odio saber que en ti una vez más yo confié. Odio to' lo que amo, que mil veces te testié. Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien. Lo nuestro vive en un bug, a ti te quedas a pie. Yo te boté, te di banda y te solté. Yo te solté, pa'l carajo te mandé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé, me la clavé. Fuck you, we put out, yeah. DJ Alejandra. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé.